Bueno, buenas tardes a todos, yo soy el doctor Oscar Siman, soy el coordinador de esta sesión del American College of Surgeons, del capítulo argentino, y cuento con, voy a ser uno de los comentadores, aparte del coordinador, con el doctor Marcelo Irigo y el doctor Julio Dorr. En esta sesión vamos a hablar de tres temas distintos, el primer expositor va a ser, o sea no los voy a presentar porque son todos sumamente conocidos para todos y no tiene sentido parar el tiempo en eso, el doctor Claudio Angrillani, quien nos va a hablar de colgajos perforantes locales en cirugía mamaria. Después de cada una de las exposiciones, los comentadores, vamos a hacer unas preguntas cada uno y cuando termine todo, quizás si nos da el tiempo, nos vamos a hacer también unas preguntas más para poder charlar con los expositores. Bueno, Claudio, adelante. Hola, gracias a todos. Buenas tardes. Hicimos esta charla en conjunto con Alberto porque la preparamos para afuera en una idea de, ah, me están bolpateando, de aunar la idea de los colgajos y de la irrigación de la mama. ¿Se ve algo? No, no se ve todavía Alberto. No, todavía no. La culpa es de Rancati, anoten, con R. Y quiero mostrarles la idea nuestra acerca de que muchas de las perforantes locales de la mama, o que están cerca de la mama, están también relacionadas con la irrigación mamaria. ¿Se ve ahí? Ahora se ve perfecto. Perfecto, entonces sigo. Y vamos a ponernos de acuerdo en un punto para que sea más fácil comprender la idea nuestra. Y es que las arterias cutáneas o perforantes, sinónimos, se conocen desde hace mucho, desde 1853, Vladimir Tomsa las describió. Cuando entran al tejido celular subcutáneo, creo que acá está esta flecha, ¿no? Pointe, a ver, espera. Cuando entran al celular subcutáneo, se distribuyen en una red tridimensional, uniforme, elástica, según leyes de la hidráulica. Es decir, nosotros no pensamos que se distribuyen de acuerdo a los conocidos territorios cutáneos o angiosomas. No. Estamos completamente seguros que se distribuyen, según leyes de la hidráulica, por lo tanto, hacia todos lados. Entonces, con esa idea, a ver, fíjate que quiere, porque tengo un problema ahí. Con esa idea, vamos a ver las perforantes de las que vamos a hablar, que rodean a la mama, la del dorsal ancho, la trágica lateral, como arteria cutánea, la costal lateral, las anteriores, y las perforantes de la mamaria interna. Y en este esquema que tomamos del trabajo del plástico, más o menos se veía que esas perforantes tienen relación con la mama y también con colgajos que pueden hacerse aprovechando la presencia de las mismas. En azul marcamos las perforantes que desaparecen o se lesionan forzosamente con la mastectomía. Es decir, si hace una adenomastectomía, la tercera y cuarta perforante de la mamaria interna se va. Las perforantes del pectoral se van. La cuarta perforante intercostal anterior, que pasa por la fase, que va por la fase de Wurringen, también está eliminada. Solamente quedan... ¿Ustedes lo ven o lo tapa esto? No, yo lo veo. ¿Yo lo ven? Bueno. Sí, lo ven. Y se ve perfecto, Claudio. Se ve perfecto. Bueno, entonces, las que quedan es la quinta intercostal, la torácica lateral y la segunda de la mamaria interna. Según nuestra experiencia clínica previa de muchos... ¿Puedo sacar el cuento? ¿Cómo se saca el cuento? Qué vergüenza. Según nuestra experiencia clínica, en otros colgajos, como en el PIDAP, el torácico lateral, no sé qué es esto, uno puede poner el eje longitudinal del colgajo en cualquier dirección. En el segundo cuadro, que espero que estén viendo, el colgajo aductor, que hoy en día se conoce como colgajo PAP, porque Bob Allen le cambió el nombre, pero es el mismo colgajo, es un perforante del aductor. Ese perforante del aductor también puede ser diseñado en cualquier dirección. Y curiosamente, la segunda perforante de la mamaria interna, que da origen al colgajo del tope, o que irriga el colgajo del tope pectoral y que después fue transformado en colgajo IMAP, es decir, perforante de la mamaria interna, también puede ser diseñado hacia cualquier lado, inclusive hacia el lado contralateral. A ver si puedo. Ahora no cambia más, Paco, ¿no? Bueno, eso se explotó esto. ¡Suerte, muchachos! Espera, a ver, espera. Espera, porque... Entonces, con ese criterio, yo sigo hablando porque lo van a ver después, hemos tomado el colgajo de la quinta perforante intercostal anterior, esta, que está marcada ahí en un esquema y después en blanco. No sé qué carajo pasa, no sé. Que está en las disecciones siempre presente y que fue descrita hace muchos años por Manchot, pero que también se utilizó en forma de colgajo por Mustafa Hamdi, se puede aplicar la misma concepción, es decir, hacer el colgajo hacia cualquier dirección. Alberto va a hablar después hacia la dirección de la mamá, pero acuérdense que toda la movilización de los pedículos inferiores de la mamá, originadas en Diasir Ribeiro, propulsadas por él, están basadas en la quinta perforante, aunque él en esa época no se sabía. Y hacia abajo, hacia la parte inferior, la misma perforante, fue descrita por Gao en un colgajo que toma todo el abdomen superior y que después este tipo, Kosubo-Oki, describe en el plástico claramente que ese colgajo esté legado con esta base mínima por la quinta perforante intercostal anterior. Fíjense que es un colgajo que lleva todo el abdomen superior y que entonces esa perforante que irriga el polo inferior de la mamá también da la irrigación de este colgajo según este paper. Y nosotros pensamos que, siguiendo las ideas de este perigetic, que el abdomen superior se puede rotar en forma de flip-overflap para la mamá, pero durante años hicimos este colgajo, su mamario de base interna, para solucionar los defectos de las mastectomías preservadoras de piel, logrando un cierre del continente en forma inmediata y el contenido reemplazándolo con una prótesis. Y durante la elevación de estos colgajos, que inicialmente pensábamos que estaba irrigada por la rama superficial de la mamaria interna, observamos que en la base del colgajo siempre estaba presente un pedículo con un nervio que es la quinta perforante intercostal anterior. Entonces es lógico que uno puede usar ese colgajo rotando en ese punto, en hora 6, hacia la mama y que es muy útil en la solución del déficit de volumen cuando hay explantación. No es cierto que cuando hay una explantación de prótesis mamaria, que cada día es más requerida, el volumen se preserva, eso es imposible. Por más que hagan técnicas de autoprótesis, lo que quieran. No. La única forma es aportar tejido de otro lado, o si quieren con lipotransferencia, sea como quieran. Esto es un aporte a una posible solución. Es decir, uno puede tomar este colgajo de la pared lateral del tórax, que en muchos pacientes tiene un espesor de 2 centímetros, desepitalizarlo y no pasa. No pasa. Ahora me gusta porque yo digo no pasa y lo escribe acá abajo. Y después lo traduce en inglés. Yo creo que no sé. Están de estilo. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta paciente que tiene cápsulas repetitivas, dos o tres cambios de prótesis, sacamos la prótesis. Yo les pido perdón, ¿no? Bueno, arrancate. Me joda. Vení, no pasa. ¿Qué creen que haga? Ahí está la prótesis. Sacamos la prótesis. La prótesis es el colgajo que tiene dos centímetros de espesor y no. Del lado derecho, la mama sin prótesis, sin hipotransferencia, y del lado izquierdo de la paciente, es decir, del lado derecho de la pantalla, la mama sin operar con la prótesis puesta todavía como para comparar el volumen final obtenido con tejido autólogo, sin hipotransferencia, con la que tiene la prótesis. Este es otro caso, un paciente con un implante de 255, lo mismo. Un drupi deformity, cansada de las prótesis, de la cápsula, etc. Explantación, pexia, el colgajo diseñado. Acá, rotado en forma de flip over, preoperatorio, posoperatorio a los tres meses, sin hipotransferencia, posoperatorio a los cuatro años, sin otra cosa que el colgajo. Con preoperatorio, posoperatorio, y el único precio es esa cicatriz ahí, que no se ve desde la espalda. Otro caso, lo mismo, la prótesis esplantada, preoperatorio, el colgajo, la prótesis esplantada, el posoperatorio en inmediato. Casi igual. Como les dije antes, la arteria, la quinta perforante intercostal anterior, originalmente por Manchot, como casi todas las perforantes, Mustafa Hamdi, el primero en hacer el colgajo aislando la intercostal anterior, nosotros presentamos esto en Estados Unidos en la American Association en el 2019, y lo publicamos en el J-PASS con Jaume, Jan Farhadi, Alberto, etc. Creemos que es un cubajo seguro, la perforante intercostal anterior está siempre presente, el volumen lo pueden evaluar fácilmente antes de la cirugía con un pinch test, agarrar el tejido y multiplicar el ancho, y ahí tienen el volumen aproximado, y la cicatriz final está muy bien disimulada en la pared torácica y no se ve desde la espalda. Todo tuyo, suerte. No sé si las preguntas las hacen ahora. Ahora, sí, ahora. Ahora, te quería hacer una pregunta que estoy viendo, me parece muy interesante, la verdad que te felicito, realmente es muy buena la concepción de eso. Mi pregunta que surge es, si tomás en cuenta si hay una incisión submamaria previa, la viabilidad de ese colgajo, si no puede ser que esté lesionado ese pedículo vascular en el momento de la cirugía, que tenga una cirugía previa con incisión submamaria. Pregunta. Sí. Casi todas estas tienen incisión submamaria por la prótesis previa o por algún procedimiento. pero lo que no dije, que tenés razón, es que uno abre por la incisión submamaria y la busca. Y que la del quinto espacio está siempre presente, no se puede decir siempre en medicina, pero siempre. Frecuentemente. Sí, muy frecuentemente. Pero también la del sexto. Es decir, no solamente están las dos, sino que más están conectadas. Y al sexto no llega nunca ninguna operación. No, no, perfecto, no, no, totalmente de acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Así que se compensan, si falta una, la otra compensa instantáneamente. Este, muy, muy bueno, realmente, muy interesante, ¿eh? Te felicito, Claudio. Me alegro que te haya gustado. Los otros comentadores, Julio y Marcelo, ¿tienen preguntas para hacerle? Sí, como para ver, normalmente nunca haces ningún estudio previo, ni siquiera un ecodopler, por más que tenga una incisión submamaria, o si haces algún estudio, cuál haces. Y segundo, ¿qué tipo de complicaciones podés llegar a encontrar, o tuviste, si hubo algún caso de citoesteatonecrosis, por mala perfusión, o algo en el tiempo posterior, la evolución posoperatoria? La primera pregunta es así, si debe hacerse un Doppler preoperatorio, si es un Doppler más sofisticado, mejor, que te evalúe el flujo de la perforante. Yo no lo tengo, pero bueno, pido disculpas, yo no los hago con Doppler, pero se debe hacer. No involucra nada, no es invasivo, y el Doppler te indica dónde está y vas más seguro. Y después, la evaluación, idealmente, se debería hacer, cuando uno levanta el colgajo, una endocianina, un PD, el Hamamatsu, un estudio con la... El verde. El verde, claro, la endocianina, el SIGI, que le metes una inyección de eso, y evalúa con la lámpara hasta dónde llega la irrigación, y eso tiene una seguridad 100%, hasta dónde llega, vive seguro, y lo llevas sin ningún problema, lo deshepitalizas, y tenés garantizado que no va a sufrir. Es lo que se hace con los 10. No, no, por supuesto, eso es lo ideal, ¿no? Ahora, en la práctica cotidiana, uno por ahí confía en la perfusión, en esa red elástica... No, no confías en la perfusión, la chequeás clínicamente. Cuando vos levantás el colgajo, hay una serie de pautas, una perforante de 0.6, 0.7, como tiene esta, y rega 20 centímetros seguro. Eso pasa en cualquier lugar del cuerpo. Pero además vos lo levantás el colgajo, cuando lo levantás un poquito más grande, lo chequeás clínicamente, y si tenés una condición anestésica buena, es decir, que está en condición normal, podés evaluar clínicamente si el colgajo tiene o no tiene vascularización. Eso, sin duda. Ahora, en contraste o en comparación con el ICG, no hay ninguna discusión. Hay que tener el ICG y ponerlo, pero bueno, si uno se espera tener eso, no hubiéramos hecho nunca el colgajo, porque no lo tenemos. Ahora, lo lógico es tener eso y hacer eso y estudiarlo de esa forma, para evitar tener este atonexas. Yo no tuve, pero tampoco tengo tanta gran cantidad de casos. Pero lo que sí es que clínicamente vos podés cortar la punta del colgajo y si sangra colorado, vive, y si sangra azul, se muere. Cortá hasta que tengas. Ahora, es una arteria que está presente en forma constante y que da una muy buena irrigación, porque fíjate en el trabajo de Gao que te mostré, que está publicado, que el tipo se lleva el abdomen hasta el ombligo. Es decir, no son 10 centímetros, son desde la mama al ombligo, hay como 20, 20 y pico. Y tiene una cantidad de casos del chino ese infernal. Y se irriga por esta arteria, no hay otra. No hay otra posibilidad porque lo levantaba hasta ahí y lo describieron y lo analizaron. Por lo tanto, es lógico pensar que si para abajo va 20, para el costado va 20, más o menos, o así, a grosso modo. Obviamente, en casos en que se da que esa arteria justo, chica, y la del sexto espacio es grande y vos no la evaluaste preoperatoriamente, lo ideal sería tener un colgajo de base ancha y para poder manipular eso en forma más flexible. Ok. Ok, Marcelo. Sí, Claudio. Independientemente de que no has visto cito-estato de necrosis, ¿en el tiempo ves cierta atrofia del colgajo y disminución de los volúmenes que has tenido que reemplazar con el hipofilio o algo? ¿O se conserva en el tiempo el volumen que mostraba recién? No, si el paciente no pierde peso, mantiene su peso y lo conserva. Si engorda, engorda. El colgajo también. No, si un tejido de ese tipo está vivo cuando lo transferís y tiene buena perfusión, no tiene por qué perder volumen. No tiene músculo. El músculo tampoco pierde volumen. Para lo que muchos dicen, que cuando se transfiere, no, no pierde volumen, cambia su condición de músculo. Pero el tejido subcutáneo no pierde volumen. No tengo tanta experiencia como para decirte, mira, un seguimiento. Este caso tiene ahora seis años, es el primero que te mostré. Ah, bueno, pero es un tiempo. Hoy en día tenemos veintipico casos, una cosa de veintiséis, y algunos los sigo, otros no, porque se operan, no vienen más. Así que no se ve eso. Lo que sí es cierto, es que después dejamos de tener esta serie comparativa, porque empezamos a poner grasa. Ya cuando le pones grasa, no podés hablar del colgajo, sino que tenés que hablar de otro factor, que es la lipotransferencia, y cómo hacés para evaluar el colgajo. Hoy en día, la lipotransferencia, directamente de entrada, la hacés en el colgajo, le montés un 50% del volumen, en forma muy segura, lo dice todo el mundo. Imagínate que levantás un colgajo de los 150, le pones 100, en el 350, le podés poner a la pared de la mama, a otros 100, es una bocha enorme, con la lipotransferencia de entrada. Y que si lo que buscás, es que el paciente está conforme, no le vas a hacer primero el colgajo, y después la lipotransferencia para ver cómo evoluciona el colgajo. Entonces ya no tenemos más experiencia, digamos, cantidad de números de seguimiento del colgajo sin nada. Ok. Ok. Bueno, pasamos entonces a la segunda charla. Después, en todo caso, cuando termine todo, si hay más tiempo, podemos hacer más preguntas. El doctor Alberto Rancati nos va a hablar sobre mastectomías conservadoras. Alberto. Gracias, Tito. ¿Están viendo ahí la pantalla? Cuidado con ese esposo que se presenta. Totalmente. Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre mastectomías conservadoras. Y para eso tenemos que ir un poco a un conocimiento anatómico de los pedículos vasculares, que nos permiten colocar la incisión en el lugar correcto, porque lo importante en las mastectomías conservadoras, en donde el tegumento, el complejo aéreo de la pezón, el surcomomario, van a estar preservados, donde coloquemos la incisión va a intervenir en forma importante en la vascularización del tejido que nos quede. Entonces, para eso tenemos que saber por dónde vienen los vasos que van a mantener la cobertura cutánea. Cuando uno hace una resección de un tumor con una mastectomía, en las mastectomías conservadoras, normalmente se lleva con la mastectomía alguno de los pedículos que van directamente a la glándula, pero no los que están fuera de la glándula mamaria. Entonces podemos dividir los pedículos en los que van directamente a la glándula y los que van a la cobertura cutánea. Y de eso se trata esta presentación. Tenemos, hoy sabemos, tendencia a que cada vez más las mastectomías sean conservadoras. Tenemos reconstrucción inmediata en casi todos estos casos, para eso hacemos la mastectomía conservadora, para poder hacer una reconstrucción con implantes, o sea con expansores o directamente con una prótesis. Cada vez hay más casos bilaterales, más casos de reducción de riesgo, más casos de mastectomía por BRCA1 y 2. Cada vez tenemos pacientes más jóvenes, mejor informadas, saben que esto existe y lo que quieren es tener seguridad en el procedimiento. Por supuesto, cuanto menos pasos tengamos en las mastectomías conservadoras, mejor, y cuanto más rápido podamos entonces colocar la prótesis o hacer directamente una reconstrucción directamente con implante, mucho mejor. Cada vez hay más reconstrucciones pre-pectorales y entonces en los casos en donde podemos tener una buena cobertura cutánea, eso lo vamos a poder hacer y cada vez hay más Nipple Sparing Mastectomy y más reconstrucciones directamente con implante en el momento de la mastectomía. ¿Cuáles son las mastectomías conservadoras? Se llama mastectomía conservadora a la Skin Sparing Mastectomy, o sea las técnicas ahorradoras de piel, a la Nipple Sparing Mastectomy que son las técnicas que conservan en complejo agroalapesón, y a la Skin Reducing Mastectomy que es una Skin Sparing Mastectomy, es una técnica para mamas de gran volumen y tosis en donde uno puede hacer con un patrón de T invertido como de reducción mamaria, darle una buena conificación y sabemos que esto no interfiere con la evolución oncológica de los pacientes, entonces hoy son técnicas seguras desde el punto de vista oncológico y nos dan mucho mejor resultado cosmético. ¿Qué tienen en común todas las mastectomías conservadoras? Estas tres técnicas que hablamos recién, que preservan el máximo posible de la cobertura cutánea de la mama. Acá vemos cómo entonces es importante recordar que en una mastectomía conservadora el plano en donde uno hace la mastectomía está pegado a la glándula y no pegado a la piel, entonces uno tiene que preservar este tejido graso que no aumenta el riesgo oncológico y de esa manera en este tejido entre la piel y la glándula corren los vasos perforantes de la segunda intercostal que está fuera del disco mamario como está acá descrito y mostrada cómo es la mastectomía y la quinta intercostal el ICAP que es el anterior intercostal perforator que es la que recién hablaba Claudio que es la misma arteria con la cual uno va a levantar ese colgajo para rellenar la mama en la explantación en cosmética bueno en la mastectomía conservadora las dos fuentes principales que quedan para la preservación de la vitalidad cutánea son la segunda intercostal que viene desde arriba del disco mamario y la quinta intercostal que nace siempre en hora 6 en el surco mamario por fuera de la glándula entonces la intención de esta presentación y el mensaje es mostrarles cuáles son algunos tips anatómicos vasculares para preservar esa vitalidad de las mastectomías conservadoras y para eso tenemos que saber que los vasos perforantes pueden estar encontrados afuera de lo que es la base del disco mamario o dentro del disco mamario de la glándula los que están fuera de la mama son las que van a ser responsables de la vitalidad cutánea en la níples perimastectom y principalmente son la segunda intercostal la quinta que es esta rama del ICAP de la quinta intercostal que nace como dijimos en hora 6 justamente en el surco mamario y la torácica lateral que es una arteria que viene directamente de la arteria axilar y entonces es importante para donde localizamos la incisión porque si hacemos la incisión en el surco mamario justo en hora 6 bueno estamos cortando la vascularización que viene de la quinta arteria intercostal en cambio las que están dentro del disco mamario son la tercera y la cuarta porque se van con la con la mastectomía con la glándula como los perforantes del pectoral entonces la tercera y la cuarta se van y la segunda y la quinta quedan entonces estas siempre la segunda y la quinta corren en el tejido celular entre la piel y la glándula por eso es importante no sobredisecar los colgajos cuando uno hace una mastectomía ni violar el surco mamario porque está lesionando estas fuentes vasculares que son las responsables de la vitalidad del complejo areola persona en definitiva acá vemos entonces como en una resonancia vemos en el centro las arterias intercostales la torácica lateral y como arman esta red elástica vascular que les decía Claudio recién como se unen y entonces la torácica lateral la segunda intercostal ven como está corriendo en el tegumento por fuera de la glándula si miran con detalle la resonancia y por eso es importante no pelar el colgajo innecesariamente porque hay muchas de las mamas que tienen un buen tejido un panículo adiposo que se puede conservar y muchas veces en la mastectomía vemos que tallan el colgajo muy fino innecesariamente sin agregar eso más seguridad oncológica acá vemos entonces en este diagrama la anatomía vascular las que vienen de la mamaria interna o la arteria torácica interna la segunda intercostal que nace fuera del disco mamario la tercera la cuarta y después en la quinta intercostal las distintas ramas acá vemos como en otro esquema en un corte sagital vemos la segunda intercostal como viene el tejido celular por fuera de la glándula la quinta que nace acá justo en el surco mamario y la tercera y la cuarta que en una mastectomía van a ser cortadas necesariamente para completar la disección prepectoral de la mastectomía acá vemos las dos arterias mamarias internas con las distintas ramas y como salen acá las ramas anteriores intercostales segunda tercera cuarta y quinta acá vemos entonces las perforantes intercostales vemos aquí la segunda la tercera la cuarta y la quinta entonces estas se van a preservar la segunda y la quinta y la quinta va a dar tres ramas el micap que es la medial intercostal arterial perforator que es una rama con muy poco flujo pero siempre existe el icap siempre en hora 6 y el icap que se repite en la cuarta en la quinta en la sexta hasta la séptima aparecen ramas intercostales laterales por eso es importante entonces cuando uno hace la incisión tratar de lateralizar la incisión en el surcomamario más sobre el borde axilar sin llegar a la hora 6 en el surcomamario para no cortar la arteria intercostal anterior el icap que va a dar estas ramas importantes que llegan al complejo de la persona hicimos un estudio con Marcelo y Rigo con microangiografía con catéteres dentro de la mamaria hasta la quinta y se ve perfectamente cómo es responsable de la irrigación del complejo como vamos a ver ahora más adelante acá vemos entonces cómo la vitalidad cutánea ven cómo las arterias corren por fuera de la glándula acá vemos la segunda intercostal que es dominante en el 60% de los casos y por eso es importante también no sobredisecar el colgajo hacia arriba una vez que termina el disco mamario y acá vemos las ramas torácicas laterales y la segunda perforante intercostal cómo llega y qué grosor tiene esta perforante para llegar hasta el complejo aéreo de la pezón acá vemos otra imagen en donde se repite por eso no podemos decir que están en el 100% pero en todas las resonancias cuando pedimos los cortes aparecen y acá vemos entonces en un armado 3D con una resonancia cómo llegan por afuera la torácica lateral y por dentro las distintas ramas intercostales acá vemos las arterias intercostales anteriores el ICAP como está como está siempre en hora 6 en el surco mamario ahí viene el nacimiento y entonces esta misma arteria es la que Claudio mostró recién cómo llega hasta el complejo areola pezón lateralmente sirve para tallar un colgajo para rellenar la mama o en forma inferior como mostró Gauss como para hacer un colgajo del abdomen y subirlo es siempre la misma arteria intercostal anterior en hora 6 que como dijo Claudio es una red elástica y uno puede tallar el colgajo para cualquier lugar por eso es importante saber que esta es responsable de la irrigación del complejo desde abajo para no cortarla innecesariamente en la mastectomía acá vemos también esto es una conclusión de otro trabajo que publicamos con Eduardo Claudio Marcelo y Julio en donde hay distintos espesores en la mama que uno puede evaluar en mamografía digital y entonces siempre en este espesor es donde corren las arterias perforantes y acá las vemos y uno las busca cuando uno mira la mamografía no solamente tiene que mirar la lesión en la mama en la glándula sino mirar el tejido de cobertura porque esto tiene mucho impacto en el tipo de reconstrucción que le va a indicar al paciente porque si sabemos que podemos dejar toda esta grasa y tenemos una buena perfusión por los perforantes vamos a tener una buena reconstrucción inmediata con menos posibilidad de rippling y de palpación de las prótesis y podemos indicar entonces una reconstrucción directa con implantes acá vemos entonces en el planeamiento de la mastectomía como es importante tener el mapeo previo de todas estas perforantes y como en una mastectomía planeada en un tumor como el que estamos viendo en el esquema una vez que hacemos la resección podemos preservar la segunda intercostal y la quinta intercostal para tener una nipple sparing mastectomy y una buena vitalidad del colgajo así marcamos a nuestros pacientes le hacemos un Doppler preoperatorio buscando el origen de las perforantes y lo encontramos siempre y entonces dibujamos dónde está el ICAP dónde está el MICAP dónde está el ICAP la torácica lateral acá ven en azul que son los perforantes con los que tenemos que jugar de acuerdo a eso como en este caso indicamos una incisión más lateralizada como ven aquí en azul en el surcomamario no llegando al ICAP que está en hora 6 para mantener la vitalidad del complejo areola-pesón y acá vemos el posoperatorio en esa paciente con la incisión lateral sin llegar a la hora 6 vamos a hacer también una publicación con Maurice Navidian sobre este tema de la importancia de la quinta intercostal anterior en donde vemos acá en una skin reducing mastectomy cómo en este colgajo de seguridad de hermograso inferior podemos dejar el complejo areola-pesón porque está individualizada y mantenida la arteria quinta intercostal en el surcomamario entonces no es necesario sacar el complejo como para injertarlo si uno tiene la certeza que en la mastectomía está preservando la quinta intercostal como conclusiones el conocimiento anatómico de los perforantes en la mama y en la pared torácica nos permite un mejor planeamiento de la mastectomía y la identificación de la incisión tenemos una disminución sabiendo esto de los riesgos isquémicos en las flaps de la mastectomía y del complejo también areola-pesón y tener la localización preoperatoria nos permite preservar no solamente estamos viendo la vitalidad sino en muchos casos una recuperación más rápida de la sensibilidad en las niple-tere-mastectomy muchas gracias bueno gracias Alberto muy interesante tu exposición mi primera pregunta después van a hacerte otras preguntas pero la primera pregunta es obviamente que tomás consideraciones totalmente distintas con las pacientes con una gigantomastia o con una hipertrofia en una mastectomía ahorradora de piel y con una paciente que es más que es más delgada digo ¿tenés alguna consideración con respecto a esto y a la reconstrucción y a la colocación de los implantes más allá de la vascularización? sí uno de los factores más importantes es como dijimos que tenga tosis o no porque en una paciente que tiene tosis y gigantomastia lo que vamos a hacer es una skin reducing mastectomy o sea vamos a hacer un patrón en T invertido como en este último caso que mostramos y vamos a conservar el complejo en el colgajo y si tenemos incisiones periareolares previas lo sacamos y lo injertamos y el otro la otra variable importante es evaluar en la mamografía digital previa qué espesor tienen los colgajos y respetarlos técnicamente durante la cirugía ok bueno segunda pregunta segunda pregunta digo los otros comentadores Julio tenés alguna pregunta para hacerle sí en base a toda esta distribución vascular que tiene la mama y pensando siempre a futuro porque también nosotros vemos muchos pacientes de estética que vienen pensando en un implante mamario la vía más segura hoy del implante mamario es la vía submamaria Claudio dijo que a pesar de haber incisiones submamarias él confía en que la quinta siempre está y si no es la quinta es la sexta pero como yo le decía digo si hay que hacer o no un estudio para corroborarlo o no si no pensar si no sería óptimo empezar a cambiar la incisión le pregunto Alberto si habría que empezar a pensar en cambiar y hacer un poco más lateral como se hace la mastectomía la incisión del implante mamario por vía submamaria si bueno Julio como trabajamos juntos creo que estamos haciendo o sea porque muchos pacientes en algún momento quizá necesiten una mastectomía entonces tratamos de preservarle los pedículos entonces hoy cuando hacemos un aumento mamario la incisión submamaria que utilizamos porque no usamos más la periareolar usamos submamaria la lateralizamos respetando la hora 6 sabiendo que mantenemos la irrigación del ICAP también y eso también trae menos alteraciones de la sensibilidad porque tenemos casos en donde en pedículos inferiores manteniendo el ICAP se mantiene con ese solo pedículo la sensibilidad del complejo ok este Marcelo si si Oscar Alberto y en aquellas pacientes que ya tienen ejemplo una colocación de implante y tenés que hacer una mastectomía cuál es la vía de abordaje para la mastectomía con reconstrucción inmediata en actualmente para vos cuál es la mejor vía interpretando que ya tiene una vía de abordaje submamaria e inclusive que haya podido tener una vía periareolar o sea si ya tiene una incisión submamaria esa va a ser la vía de elección porque ya tiene cortada ahí la vascularización con lo cual vamos a utilizar esa vía lo que te puedo decir también cuál es la peor vía que son las periareolares o sea intentar hacer una nipple periareolares con incisiones periareolares es un contrasentido o sea lo que más querés preservar que es el complejo lo pones en riesgo haciendo la incisión o sea y lo vemos todos los días entonces si tenés una complicación de la herida solamente estás arruinando el complejo lo que uno quiere preservar es lo que no tiene que lesionar quirúrgicamente entonces yo creo que falta todavía la conciencia digamos de la vascularización y evitar llegar al punto en donde son más finos los vasos que es justamente en la punta del cono mamario que es el complejo ariolapezón tratar de evitar las incisiones ahí siguiendo esa línea de pensamiento ¿por qué entonces no utilizar la prolongación axilar dejando un par de centímetros del complejo y utilizar la radiada que te permite poder abordarla y hacer un cierre en todo caso si el déficit es importante con un colgajo de pectoral lo hacemos o sea las incisiones que más utilizamos es la radiada sin llegar al complejo o sea oblicua radiada sobre el borde del pectoral si vamos a hacer una reconstrucción retropectoral sobre todo en pacientes con mala cobertura es la que menos daña la vascularización del complejo y nos permite hacer una reconstrucción retropectoral y si no es la radiada es la submamaria lateralizada y la última si has pensado en embolizar la 3 y la 4 en pacientes magras con implantes previos para seguir el mecanismo de lógica que hablaba Claudio del aumento de presión de los dos pedículos más significativos para la irrigación del complejo sí hay un par de artículos en donde describen la mastectomía en dos tiempos haciendo primero una disección pre-pectoral cortando la tercera y la cuarta aumentando entonces el flujo entre la segunda y la quinta y después completar la mastectomía a los 15 días cuando tenemos mejor perfusión lo que pasa es que es bueno para un artículo difícil conversar a una paciente de hacer una mastectomía en dos tiempos esto perdón esto que estás contando lo vi yo en Stanford en el 2014 que estaban trabajando ya una cirujana plástica de origen vietnamita que se llama DUNC con Irene Wapnir que es una argentina que es una cirujana mastóloga que estaban trabajando en el diferido de la skin sparing mastectomía mastectomía ya estaban trabajando en ese tema y me pareció que era es una opción sobre todo para las gigantomastias bueno ok pasamos a Eduardo González que nos va a hablar sobre implantes prefectorales en la reconstrucción Eduardo te escuchamos si me podés compartir pantalla por favor compartir pantalla ya está ya está ¿se ve? ok si te veo a vos ahora ahí estás ahí está perfecto pero no te escucho ¿no escuchan? ahora sí ¿la presentación se escucha? si se escucha perfecto si se escucha a vos no sé si la presentación tiene no la presentación no se escucha ah no se escucha pero no la presentación estamos escuchando a vos pero no la presentación perdónenme esperen voy para atrás entonces discúlpeme dale perdónenme voy a poner entonces la presentación y se las comparto porque a ver un minuto por favor me quedan dos cosas yo también silenciado ahora lo ven ahora ¿se ve? si lo vemos pero no ahora sí bueno buenas tardes gracias por la invitación la recusión prepectoral hoy en día tiene varios puntos de análisis todos estos puntos son los que hoy teníamos que discutir vamos a tratar de en lo que va la siguiente presentación hablar de todos ellos o la mayoría de ellos esta técnica está descripta hace muchos años y en los años 60-70 se hacían este tipo de reconstrucciones prepectorales pero en pacientes con mastectomías muy radicales con otro tipo de técnicas y con prótesis lisas por lo cual tuvieron una alta tasa de complicaciones sobre todo necrosis cutánea extrusiones infecciones y después por muchos años se pasó a la reconstrucción retropectoral completa como un gold standard la evolución de los procedimientos tuvo que ver sobre todo con dos factores el factor técnico hoy las mastectomías son totalmente diferentes ya Alberto habló de eso hace un rato hoy vamos a tratar de dar nuestra idea de cómo hacemos esto y además el agregado de otro tipo de procedimientos técnicas o materiales como las prótesis de nueva generación la lipotransferencia y las mallas sobre todo las biológicas esto hace pensar que en realidad durante muchos años pensábamos o creíamos que el músculo era fundamental y hoy en día probablemente el músculo no sea tan importante por lo tanto vamos a mostrar mejor dicho lo que nos pasó y dónde estamos hoy en día en nuestra experiencia del año 94 al 2002 hicimos técnicas musculares completas con resultados no satisfactorios en un primer tiempo y después corregidos con buenos resultados pero con el inconveniente de la deformidad animada esta deformidad animada se trasladó a la segunda etapa de la experiencia donde de 2002 a 2014 hicimos bolsillos tipo dual plane el bolsillo dual plane en realidad es una cobertura muscular en la parte superior que también da deformidad animada pero la parte inferior paradójicamente era una técnica prepectoral durante muchos años hicimos esta técnica y el inconveniente de esta técnica que muchas veces podía tener además de la deformidad animada una hiperexpansión del poli inferior por lo cual ya cuando empezó empezaron las primeras publicaciones de TI donde ya se empezaban a usar mallas para hacer un bolsillo mixto muscular por encima y con la malla por debajo en esta parte de la experiencia logramos mantener la hiperexpansión del poli inferior y los colgajos inferiores ya no estaban tan atrópicos ya que en realidad esto en nuestra experiencia obviamente con mallas sintéticas las biológicas son prácticamente inviables de usar en la Argentina por un tema de costos resumiendo todo esto desde el inicio de la experiencia como si son polares completos después pasamos a los dual plane en donde los dual plane teníamos el inconveniente de la deformidad animada y posteriormente estamos transitando ya en los últimos años desde 2014 en adelante este tipo de técnicas donde ustedes ven que ya prácticamente no hay deformidad animada y los resultados también son muy satisfactorios ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de este tipo de técnicas? los beneficios que son técnicas mucho más sencillas desde el punto de vista técnico no hay que movilizar el músculo menos dolor menos disconfort no tenemos riesgo de la deformidad animada y todo lo que tenga que ver con la movilización del músculo pero por otro lado las grandes dudas que hay con respecto a esta técnica es que pasa con la visibilidad del implante si hay más rippling que pasa si hay más si hay más complicaciones y el otro gran inconveniente es que impacto esto tiene con la radioterapia tanto la radioterapia previa como la radioterapia yugada con respecto a las indicaciones vamos a hablar hoy de inmediata porque también hoy estamos haciendo reconstrucción prepectoral en reconstrucciones tardías en inmediata hay indicaciones y contraindicaciones desde el punto de vista oncológico hoy en día la única contraindicación absoluta es el compromiso cutáneo por el tumor no hay otra contraindicación porque las demás que se muestran acá son totalmente rebatidas por la neoyuvancia cuando hacemos tratamientos no ayudantes prácticamente todos los tumores son operables con situaciones más favorables desde el punto de vista de la morbilidad obviamente tenemos que tratar de buscar panículos buenos que estén bien vascularizados o tratar de no dañar la vascularización después yo voy a hablar de mi opinión con respecto a lo que habló Alberto hace un rato tener también pacientes que tengan bajas posibilidades de morbilidad y preferidamente no fumadoras que no tengan radioterapia previa no diabetes y con un índice masa corporal aceptable bueno este trabajo ya lo mostró Alberto que en realidad son dos trabajos uno anatómico y el otro por relación de la anatomía del panículo adiposo con las complicaciones obviamente los panículos adiposos más gruesos son los que tienen menos posibilidad de complicaciones y esto también puede ser visto en la resonancia o sea la resonancia no solo sirve para ver la vascularización sirve para ver la vascularización para ver el panículo y para ver si hay compromiso de la base del pezón que nos puede contraindicar por ejemplo una niposperimastectomy estas son las pacientes probablemente no favorables para esta técnica pacientes con panículos adiposos muy magros y sobre todo si estas pacientes se asocian estos panículos adiposos a otros factores de morbilidad acá por ejemplo tienen un caso esta paciente tenía una cirugía previa a la mama derecha no estaba irradiada pero tenía un panículo adiposo intermedio en este caso habíamos programado una técnica prepectoral usamos la misma incisión nosotros preferimos el surco después vamos a hablar de eso y intraoperatoriamente vimos que la vitalidad del panículo era bueno pero no nos quedaba no dejaba conforme el grosor del mismo por lo tanto convertimos esta cirugía intraoperatoriamente en un dual plane y este es el resultado final donde ven que el resultado es muy satisfactorio pero logramos de alguna manera mejorar la seguridad con respecto a qué técnica o qué táctica usamos para este tipo de pacientes la evaluamos con la clasificación de la doctora Vidia que analiza cuatro factores el factor del tipo de la morbilidad de la paciente el tipo de mama el tamaño de la mama todo lo que podemos analizar intraoperatoriamente y además las características tumorales y nosotros le agregamos a estos cuatro puntos la evaluación del panículo como se ve acá en relación a eso tomamos consideraciones y hacemos nuestro algoritmo nuestro algoritmo lo basamos en mamografía digital además del examen clínico resonancia magnética para ver panículo para ver vascularización y después agregado a estos factores previos de morbilidad como puede ser tabaquismo y misemasa corporal tipo de mama y cicatrices previas con respecto a las incisiones después probablemente la discusión vamos a hablar estas son todas las propuestas en este momento hay falta la del surcos mamario estricto la periareolar es la más riesgosa es la que tiene más tasa de complicaciones nosotros en general usamos hace muchos años el surco por eso creo que es un tema que podemos discutir después y en realidad cuando usamos el surco hasta ahora no hemos tenido complicaciones confiamos mucho en la vascularización superior y si lo que estamos haciendo desde hace bastante tiempo porque tenemos más éxito con la sensibilidad es evaluar los perforantes sensitivos y después vamos a ver en la próxima diapositiva acá vemos evaluamos los perforantes y en algunos casos hay publicaciones de la Cleveland Clinic donde podemos hasta en algunas situaciones si hay algún perforante que se puede seguir hasta la mama conservarlo y también hacer posteriormente una sutura intraoperatoria con alguna variable de prótesis nerviosa acá ustedes están viendo la disección de uno de los nervios subareolares lo estamos haciendo con criterio nada más que formativo y las pacientes generalmente las evaluamos con evaluación de la sensibilidad pre en un postoperatorio inmediato y en un postoperatorio alejado estamos teniendo después de hacer esto mejores estándares de sensibilidad y mejor obviamente calidad de vida otra cosa que es importante es la técnica intraoperatoria la mastectomía es actualmente uno tiene que llegar hasta donde está la mama lo marcamos antes no violar ni el surco sumamario ni las prolongaciones laterales ni mediales y por acá arriba esta grasa que dejamos es donde vienen los vasos superiores que son a mi criterio uno de los más importantes para la vascularización y acá ustedes tienen endoscópicamente cómo se ve el colgajo por dentro y este colgajo que está acá en esta diapositiva es un colgajo no ideal y este puede ser peligroso para poder mantener la vitalidad el pre y el postoperatorio de esta paciente otra cosa importante la biopsia intraoperatoria es la base del pezón sobre todo para no tener eventos postoperatorios desagradables de seguridad con respecto a la evaluación intraoperatoria estamos en este momento haciendo un trabajo de evaluación con indocianina con el SPI donde acá ven una paciente con una niprosperin ya tiene puesta el probador y ya está hecha la mastectomía y acá van ustedes cómo se va viendo la vascularización cómo vamos viéndolo en vivo y de acuerdo a eso podemos o no tomar o cambiar de conducta intraoperatoria esta paciente primer día postoperatorio y al cuarto mes postoperatorio con una perfecta vitalidad sin inconvenientes otra cosa que es importante en este tipo de técnica es estar preparado para cambio de conductas intraoperatorios que no solamente son convertir un bolsillo muscular sino además tener implantes que es la opción número uno tener expansores acá hay un algoritmo maurina bedian donde podemos en el caso que tengamos alguna duda con el colgajo un expansor a dar menos tensión nos da un poco más de seguridad después otra cosa que se discute mucho es si usar o no mallas cuando nosotros usamos mallas en realidad hoy estamos hace rato retrocediendo con el uso de mallas son generalmente lo usábamos hace mucho tiempo atrás en panículos no tan favorables acá vemos las alternativas de mallas sintéticas o biológicas las mallas sintéticas generalmente tienen mucha más utilidad para fijar el implante para que no rote o para que se mantenga que en realidad haciendo un buen bolsillo también eso puede ser la única el único elemento de seguridad sin poner el implante y las mallas biológicas hoy la utilidad yo creo más importante es el impacto que tienen las pacientes irradiadas o que van a ser irradiadas en relación a las contracturas capsulares eso es lo que se está viendo cada vez más acá tenemos un caso de una paciente con una reconstrucción prepectoral con una malla en este caso sintética acá vemos cómo ponemos la prótesis la malla va por delante está suturada arriba al pectoral en la cara anterior se envuelve la prótesis con la malla y fíjense que la paciente después de operada no tiene deformidad animada y acá ustedes tienen una resonancia posoperatoria se ve la prótesis la malla el tejido es el lugar conservado la base del pezón sin glándula y la vascularización de la mama no operada y de la mama operada y el resultado alejado otro caso una paciente con un panículo adiposo no muy satisfactorio en este caso con una asimetría mamaria acá vamos a hacer este tipo de incisión para corregir la asimetría esta no es una incisión de preferencia en este caso es un caso especial biopsia la base del pezón y en este caso usamos esta malla de titanio pero ya con un bolsillo preformado acá vamos a colocar la prótesis y esta malla va a ser suturada a la parte superior del pectoral y posteriormente acá ustedes ven a la derecha el resultado final con la corrección de la asimetría previa mallas biológicas generalmente no usamos pero tenemos alguna experiencia limitada de acuerdo a cuando conseguimos estas mallas esta es una paciente ideal para este tipo de técnica una reciba local de un tratamiento conservador una mama irradiada la mastectomía en este caso usamos un abordaje latero mamal en el cuadrante supraexterno y acá está usa una malla derivada porcina que se hidrata se llama Braxon con esta malla preformamos un bolsillo cubrimos totalmente la prótesis con ella acá está la malla rodeando la prótesis se dejan dos aletas laterales para poder fijar la pectoral y que la malla y la prótesis nos rote ahora vamos a ver el resultado final un resultado inmediato y un resultado más alejado con una buena estructura cosmética teniendo en cuenta el tamaño de la mama y también la radioterapia previa cuando no usamos mallas que nuestra técnica preferida en la actualidad es cuando tenemos antes panículos muy favorables como este hoy prácticamente estamos usando en casi todos los panículos acá tenemos una paciente braca mutada con indicación de mastectomía bilateral un muy buen panículo adiposo y acá tenemos el preoperatorio el postoperatorio estático y el postoperatorio dinámico sin deformidad animada otra paciente similar un panículo tipo 2 ya bajamos en grosor de panículo la misma historia las medidas el tipo de mama tomando la altura la base para decidir que planta utilizar un postoperatorio inmediato donde ustedes ven que siempre hay irregularidades y con el tiempo esto se acomoda solo y un postoperatorio alejado también con un buen resultado el otro tema que se discute mucho con estas técnicas es la intercurrencia con la radioterapia acá tienen un caso interesante una paciente con una cirugía conservadora previamente irradiada esta paciente después de este procedimiento hace un test genético es braca mutada y debe ser hecha una mastectomía reducción de riesgo bilateral la paciente desea tener mamas más grandes o sea que hacemos en este caso dos tiempos mastectomía por el surco estricto colocación de expansores esta paciente en el postoperatorio alejado hace una especie de trastorno de la característica de la piel en la mama y en el poli inferior entonces decidimos hacer un lipofiling intermedio entre el primer procedimiento y el segundo y en el segundo procedimiento acá ustedes ven estamos cambiando la prótesis los expansores por las prótesis y vamos a ver después que vamos a hacer un lipofiling secundario entre la cápsula de la prótesis y la piel para lograr mejorar toda esta zona y ustedes después de este lipofiling vamos a ver acá el resultado final donde la paciente tiene una mamá de muy buena estructura cosmética prácticamente no se ve rippling y están muy bien en forma estática y en forma dinámica ¿qué pasa con la radioterapia en relación a la evolución en el pie? acá ustedes tienen dos técnicas diferentes la técnica dual plane y la prepectoral que estamos haciendo en este momento es una cosa muy interesante que en el dual plane la deformidad de la mama no está relacionada solamente con la alteración de la piel por la radioterapia sino por la fibrosis y esclerosis del pectoral mayor que tira la mama para arriba y adentro y en la reconstrucción prepectoral generalmente este efecto da lo que se llama una contractura armónica acá tienen un caso una paciente con una mastectomía bilateral prepectoral una paciente pone a yuvancia este es el resultado después de la cirugía de ambas mamas por un abordaje por el surco sumamario estricto después de esto la paciente tenía indicación de radioterapia acá está la planificación de la radioterapia con las técnicas que hoy están prácticamente seleccionadas especialmente para este tipo de técnica hoy en día la radioterapia ayudante en técnicas prepectoral la planificación es totalmente diferente para otro tipo de técnicas y acá ustedes tienen la radioterapia o radioterapia inmediato y un resultado alejado donde ven que prácticamente las mamas se mienten un poco más de consistencia que como se ve después de la cirugía es muy armónica y tiene muy buenos resultados hoy día en nuestra técnica habitual cuando hacemos nipple sparing o mastectomías preservativas el 85% de otras pacientes las abordamos por vía prepectoral y nuestra preferencia es el surco sumamario estricto y esto es un trabajo que ya está aceptado en PRS es una publicación que hicimos en conjunto con el doctor Cicero Uban de Curitiba donde presentamos 280 pacientes con reconstrucción prepectoral sin malla sin ningún tipo de malla y estos son los números de un follow up en el total medio de dos años y medio pero donde estamos analizando todos los factores de complicaciones y los resultados cosméticos y además las tasas de contracturas y el ritmo con esta presentación estamos viendo que nuestras tasas de complicaciones y las tasas de ripling y las tasas de resultados de contracturas posteriores a la radioterapia generalmente son similares a todas las publicaciones que hay a la vista en otro tipo de técnicas sobre todo con mallas acá tenemos la evaluación del ripling la mayoría de los ripling hay una clasificación de cuatro ítems para ripling el ripling 1 y 2 que es prácticamente no compatible con cirugías secundarias es el más visto en nuestra casuística el 3.5% y obviamente para evitar esto tenemos que evaluar bien el panículo para además importantísimo una buena clínica quirúrgica y en general se aconsejan prótesis con geles cohesivos importantes la solución del ripling no es hoy día tan problemática podemos utilizar mallas biológicas ADM pero en realidad en nuestro país a no poder utilizarla generalmente reparamos esto con lipofil y con buenos resultados y la complicación es más desagradable que la necrosis en nuestra publicación en nuestra publicación es menor al 5% de las totales y generalmente acá están incluidas epidermolisis del pezón que se van acomodando solas y prácticamente no dejan consecuencias la complicación más severa que tuvimos fue esta paciente que fue una paciente que después de una hipersperia mitaterale una paciente con un panículo adiposo no muy satisfactorio primero es una instrucción en el lado derecho cambiamos esto por un dual plane después de este dual plane llegó a este resultado y cuando íbamos a cambiar los expansores por la prótesis hicimos esa técnica hicimos una hipotransferencia y la paciente evolucionó con una necrosis cutánea que nos obligó además de la mala calidad de pie alrededor a hacer un colgajo dorsal ancho para reparar la complicación del punto de vista de calidad de vida ya hay bastantes publicaciones que muestran que en calidad de vida la mayoría de los factores se están inclinando a favor de las técnicas pre-pectorales y para terminar y para bueno queda abierta la discusión esta técnica tiene limitantes y fortalezas potenciales la limitante es que hay muchos casos publicados pero en pequeñas series con seguimiento corto con evaluación no estandarizada los resultados son muy los estudios son muy heterogéneos y todavía no se sabe qué va a pasar con el impacto de la radioterapia en el tiempo aunque se está viendo la tendencia es que esta técnica va a tener mejor resultados que otras técnicas y también otra cosa que no están publicadas todavía es qué tasa o qué porcentaje de cirugía de revisión se va a necesitar y con respecto a las fortalezas potenciales es que cada vez más casos publicados con buenos resultados pero con diferentes técnicas hace pensar de que el procedimiento es satisfactorio pero que es muy operador dependiente por lo tanto el consejo es tener experiencia e indicar bien sobre todo esta técnica es mucho más dependiente de cómo se haga la mastectomía que cómo se haga la reconstrucción bueno muchísimas gracias y a su disposición para las preguntas Eduardo primera pregunta quería hacerte es muy interesante el punto de vista yo tengo toda una historia con el bolsillo subtectoral de hace muchos años y nada considero que bueno que hay chances de poder trabajar con el tema de la deformidad esta animada pero eso es otra historia pero básicamente quería preguntarte dentro de las estructuras que uno lee acerca de de la reconstrucción en el plano prepectoral hay quien envuelve toda la prótesis con una malla o quien hace digamos el bolsillo subtectoral y pone una malla como continuidad porque en realidad el bolsillo del dual plane secciona todo el borde inferior del pectoral que creo que ese es el tema central por el cual fracasa y da esa deformidad creo que generalmente uno lo que puede hacer es un plano submuscular subfacial y que eso ayuda bastante a contener esa situación de deformidad pero bueno eso es otra historia pero lo que quería preguntarte si la malla cuando vos la colocás como estabas mostrando en algunas fotos desenvolviendo a todo el implante y en el supuesto caso que tengas que poner un expansor primero si la colocás primero o esperás para ponérselo cuando reemplazás el expansor por el implante yo en general salvo que tengo un bra pocket cubro toda la cara anterior fijo la malla arriba y abajo y si puedo a los laterales eso para ver después te doy una opinión sobre el otro tema que también es interesante y con respecto a me habías preguntado la segunda pregunta era perdón que no porque escuché razonamiento la segunda se cortó que se envolvía todo el implante número uno sí y la segunda no la segunda si en el caso de hacer el bolsillo subpectoral cuando tenés que utilizarlo si ponés al expansor perfecto sí es interesante cuando usamos malla y expansores lo que hacemos es lo siguiente como nosotros te estoy hablando de un bolsillo prepectoral el bolsillo dual plane se pone el expansor lo podemos inflar con aire ponemos la malla al pectoral y al surco y después desinflamos el expansor ya sabemos sobre todo la malla sintética que ya tenemos la malla no va a limitar con respecto a lo que decías del plano subfacial por eso me quedé pensando el problema del plano subfacial es un poco con un bolsillo muscular completo te retiene mucho el polo inferior salvo que pongas un expansor y en realidad a la larga tenés deformidad animada o algún tipo de deformidad animada con respecto a eso también lo usamos en el prepectoral en el prepectoral cuando usamos mallas sintéticas hacemos lo mismo o un bolsillo un brapoc desfabricado con una malla cuando no viene prediseñado o si no suturamos la malla arriba inflamos el expansor con aire cubrimos todo y una vez que está cubierto todo desinflamos el expansor y le ponemos líquido hasta que nos dé la tensión necesaria para que no tengamos problemas ni evitaría el colgajo ni de de licencia o problemas en la cicatriz de la grie y eso no te da ripling digo la tasa de ripling que tenemos nosotros en prepectoral sin malla en este momento están debajo del 5% y te voy a explicar por qué porque hacemos nosotros la mastectomía y conservamos todo el panículo adiposo y el ripling hoy día es fundamentalmente el más importante en los cuadrantes superiores donde nosotros más grasa conservamos el gran problema de la tigna prepectoral en el tiempo yo creo va a ser evaluar no el ripling de los cuadrantes superiores sino evaluar el trofismo del polo inferior que durante años va a recibir el peso de la prótesis habrá que ver qué pasa pero eso lo transitamos muchos años con el dual plane el dual plane sin malla que lo hicimos muchos años la parte inferior del colgajo no tenía músculo por lo tanto hay pacientes que no tenían ningún tipo de problemas y hay otras pacientes que tenían a veces una especie de pequeña deformidad que es lo mismo que pasa con un aumento mamario de una paciente que ustedes a los años la ven y la ven el polo inferior y tiene algún tipo de irrigureo o de palpabilidad del implante no es una cosa muy similar Julio alguna pregunta sí con respecto a los pacientes con panículo adiposo tipo 1 en la mamografía a esas vas directamente a expansor y prótesis y usas vía los seguís poniendo retromuscular o pones expansor directamente subcutáneo mira la pregunta es muy buena hace un tiempo atrás esas pacientes casi todas las recosturamos a ver cuando vas a la mastectomía independientemente del panículo la decisión es intraoperatoria porque a veces hay panículos finos que tienen buena vitalidad intraoperatoria y hay panículos muy adiposos que se desgrana la grasa y después uno no tiene seguridad por lo tanto la decisión el problema de esta técnica es la conversión intraoperatoria fundamental si no no podemos ver entonces supongamos que tengo una paciente de panículo pequeño yo hago la mastectomía y me quedo conforme con el panículo le hago una prepectoral sin malla por ejemplo y ya tengo implantes y tengo expansores tengo las dos cosas si veo que la piel está de buena vitalidad que no tengo problema va a un implante directo y queda así y no tenemos problemas si hay alguna duda hay dos dos pasos el primer paso si la duda es no muy importante el primer paso es cambiar implante por expansor entonces pongo un expansor con menos tensión y generalmente cuando ponemos expansor con menos tensión los inflamos con aire para que no tengan peso los primeros días así se evalúa la vitalidad la primera semana después sacamos aire ponemos líquido y empezamos a la expansión posterior si veo que tengo alguna duda bueno ahí convertimos dual play muscular completo o sea eso es intraoperatorio o de repente podés terminar una skin sparing también si de repente hay algún tipo de duda en la vitalidad del complejo eso es muy dinámico es muy bueno para ver cuál era tu algoritmo en base a las que son más difíciles que son la es muy útil hay muchas publicaciones de spy en todos lados yo lo empecé a usar hace relativamente poco tiempo pero es muy interesante la experiencia porque se ve muy bien la vitalidad y tiene bastante correlación y salió hace poco hace un dos tres meses atrás un meta análisis con spy que antes se discutía donde realmente es muy útil para evaluar y bajar la tasa de complicación ya dirigido este tipo de técnicas por lo tanto obviamente hay que tenerlo pero no es una cosa menor la indocianina es económica lo que pasa es que todavía no está aprobada en Argentina nuestro trabajo es prospectivo porque no está aprobado por la ANMAT en este momento está el spy en Buenos Aires y bueno habrá que ver cuando se apruebe la indocianina empezar a hacer más casuilla se puede hacer masivo ok Marcelo estás muteado ok ok perdone Eduardo mi planteo concreto es este paciente con cuadratectomía radioterapia previa hace dos años recaída local planteas la mastectomía tiene una vía periodeolar previa con colocación de implante y tu idea es bueno hacer una TDI en el momento de la mastectomía ves que el lecho es un lecho muy fino muy magro ¿qué conducta tomás? colocás expansor lo colocás retromuscular total utilizás una malla y en ese caso ¿qué tipo de malla y cómo la fijás? si está irradiada no hay malla ni biológica que te evite una extrusión si vos vas a tener una necrosis posoperatoria en una paciente irradiada es tirar plata a la basura esa paciente el mismo algoritmo que le comenté a Julio con la diferencia que en radioterapia somos un poquito más prudentes o menos agresivos perdón menos arriesgados los pacientes primero que todas esas pacientes nosotros abordamos por el surco clásicamente tengo en los últimos 2-3 meses hicimos varias pacientes irradiadas previamente porque tenemos bastante hoy estamos viendo pacientes tratadas hace muchos años con luminales A que están haciendo recurrencias tardías y estamos haciendo muchas mastectomías más las pacientes que han tenido tumores pero que tienen mutaciones genéticas detectadas a posteriori incluso años después del tratamiento que vienen a pedir reducciones de riesgo después de una cirugía conservadora hace muchos años o sea tenemos muchas pacientes de este tipo y entonces te digo la evaluación es igual que en otra paciente si el panículo es bueno seguimos adelante si durante la operación tenemos alguna duda pasamos por todas las alternativas ponemos un expansor y ante cualquier duda obviamente la transformamos no es cuestión viste de acá no gana el más valiente sino más prudente pero en general te vuelvo a repetir en general y ojo eso es operador dependiente si sos prudente con la adición de los colgajos salvo que tengas un accidente intraoperatorio por ejemplo más común es con el electrovisturí te vas de largo sobre todo si vas que eso puede pasar en realidad no tenemos inconvenientes ahora obviamente a menos experiencia más riesgo probablemente más conversiones acá hay una pregunta de Natalí Gripo que dice buenas tardes en reconstrucciones prepectorales se prefiere utilizar prótesis definitivas en vez de expansores es lo que pregunta la colega un poco lo contesté recién la primera opción siempre es prótesis definitiva salvo que la paciente previamente le indiquemos una prepectoral y tenga algún factor de morbilidad donde ya decidimos de antemano colocar un expansor ejemplo la paciente esa que mostré hace un rato irradiada que quería inclusive aumento mamario va derecho expansor pero en general la primera opción es implante directo y el expansor es un rescate intraoperatorio y si tenemos casos seleccionados ahí vamos directamente con expansor buenas tardes Eduardo le hago una pregunta ¿qué pasa con la utilización de expansores prepectorales en el caso que esté indicado a veces con las puntas de los expansores una piel que la termina como afinando y con una posible complicación de una necrosis por decúbito o una extrusión del expansor? eso generalmente pasa estamos hablando en general obviamente cada caso particular diferente eso en general pasa cuando no primero que el expansor cuando se coloca intraoperatoriamente la primera semana como dije recién lo ponemos para ver que no haya trastorno vitalidad cuando ya sabemos que la piel está bien automáticamente lo pensamos inflar hasta donde resista la piel sobre todo cuando ya sacamos los puntos 15 o 20 días y ya prácticamente no se van a formar esas orejas esas orejas laterales se forman habitualmente cuando uno no infla en expansor a tiempo espera mucho más tiempo se hace la cápsula entonces la paciente cuando se pone el corpiño o con algún tipo de vestimenta la compresión anterior hace que salgan dos orejas laterales y se puede hacer una extrusión inversa de adentro hacia afuera entonces eso tiene que ver más con el manejo del posoperatorio y el manejo de inflado del expansor gracias de nada creo no sé si alguien quiere comentar algo pero ya son y cuarto y era el horario o sea y cuarto pasada ya y es el horario que teníamos para cerrar pero no sé si ustedes quieren comentar algo no sé escucho y si no damos por concluido el evento yo creo que para comentar y para cerrar creo que cada vez más en la reconstrucción mamaria hay una frase que dijo Eduardo que es es más importante empieza con la mastectomía en realidad o sea es más importante la mastectomía que cualquier otra técnica de reconstrucción la mastectomía tiene que ser hecha por alguien que conozca la mama que conozca la anatomía y que tenga sentido y conocimiento la reconstrucción para que todos trabajemos en un mismo sentido o la hace el mismo equipo y si son dos equipos que todos tengan el mismo conocimiento para poder tener una muy buena reconstrucción con un buen tratamiento oncológico bueno bueno nada muchas gracias a todos los expositores y a los comentadores agradecemos también el capítulo argentino del American College of Science a su a su gobernador Alberto Ferreres y muchas gracias a todos ustedes